Hola a todos de aquí, aquí vivo de Rio. Estoy aquí con Luciana Giotto. Hola Luciana, ¿cómo estás? Soy Luciana. ¿Te presentaste también al público? Sí, soy Luciana Giotto, soy de ATAC Argentina, soy miembro de la Asamblea Argentina Mejor sin Tratados de Libre Comercio y también soy investigadora en temas de relaciones internacionales vinculados al libre comercio y a la agenda de inversiones globales. Y como tal, vos has sido una de las promotoras de investigar el impacto específico del Acuerdo de Mercosur en ustedes. ¿Por qué te parecía un tema importante para estudiar? Bueno, lo que vemos es que había un vacío. Nos encontramos un vacío, estamos generando desde hace varios años investigaciones de los impactos de los Tratados de Libre Comercio en América Latina teniendo en cuenta que el año que viene se cumplan ya 30 años del NAFTA, ¿no? del acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México. Así que llevamos ya casi 3 décadas de Tratados de Libre Comercio. Pero hay un vacío muy grande para poder entender los impactos sobre las mujeres de estos tratados. Entonces nos pareció que era un momento muy importante para poder avanzar en tener ciertos estudios, trabajos y difusión de esos estudios que estamos haciendo estos días acá en esta conferencia de Rio de Janeiro. Muy interesante. ¿Y cuáles son los principales hallazgos de ese estudio y también en el marco de esa conferencia, ¿no? ¿Qué es los nuevos aprendizajes también para vos? Creo que lo que queda clarísimo a partir de las contundentes intervenciones de las compañeras que los Tratados de Libre Comercio afectan especialmente a las mujeres. O sea, hay una afectación directa sobre las mujeres en términos de no solamente como cuidadoras con un rol muy fuerte dentro de los hogares, tanto a los niños como a la gente mayor, como a los enfermos, sino que también hay una afectación directa en tanto acceso a la salud, a los servicios públicos. Las mujeres son las que trabajan para poder proveer a la familia, por ejemplo, medicamentos básicos y frente a la liberalización comercial que plantea la libre circulación de las patentes, es decir, el mundo ideal de las empresas, las mujeres son las que salen más perjudicadas porque en definitiva son las que les cuesta más conseguir el acceso a esos medicamentos, por ejemplo, para la salud o, por ejemplo, también los servicios básicos, ¿no? como el acceso al agua potable o el acceso a la electricidad, al gas. Entonces, esto no es solamente una cuestión de varones, sino que lo que queda claro con estas investigaciones es que hay un impacto especial sobre las mujeres que tiene que ser marcado, tiene que ser explicado y tenemos que poder dar cuenta de eso sector a sector y país por país. Entonces, en definitiva, para cerrar esas desigualdades entre hombres y mujeres y mejorar la situación, las condiciones de vida de las mujeres, hay que decir no al acuerdo de Mercosur. Totalmente. Con un acuerdo de Mercosur-Unión Europea, esto implica más precarización y más pobreza para las mujeres y más falta de trabajo, lo cual implica una vida mucho más triste y precaria. Muchas gracias, Luciana. ¡Clara borte! ¡Hasta la próxima!